Buenas tardes, les saludo desde aquí de su canal Orquídeas e Historias de Fregadero. Estoy haciendo un videíto rápido antes de que se acabe de ir la luz del día para contestarle una pregunta a una suscriptora que se llama Marlene. Y claro, de paso aclarar dudas que ustedes también puedan tener. Primero, como siempre, tengo que aclararles que mis métodos de cultivo responden al hecho de que yo vivo en una isla tropical, vivo en Puerto Rico, vivo en un área, como les digo, es un área urbana y hay mucha humedad en mi ambiente, además de que también hay mucho viento porque mi casa está como en una colina, un tantito alta. Así que todas esas cosas hay que tenerlas en consideración cuando uno escoge cómo plantar sus plantas, valga la redundancia. Ella me pregunta sobre cómo sembrar orquídeas. Me cuenta que ella tiene catleyas, que tiene falenopsis y que tiene también dendrobios. Bueno. Vamos primero a las catleyas. Durante muchos años yo fracasaba horrorosamente con mi intento de tener catleyas. Ni hablar de que me florecieran, era cuestión de mantenerlas vivas. Y entonces aquí en Puerto Rico hay un cultivador de orquídeas y vendedor cuyo negocio se llama Hope Orchids. A él lo conocimos cariñosamente como Joseito. Él es un experto en todo lo que tiene que ver con orquídeas y le recomiendo mucho sus videos. Hope Orchids, o sea, Hope en inglés, esperanza y orquídeas, Orchids. Los puede conseguir en YouTube. Muchos de ellos él los publica también en mi página de Facebook que se llama igual que este canal, Orquídeas Historias de Fregadero. Y la verdad que mejores consejos que los de él, difícil. A mí me han funcionado muy bien. Y eso es lo que les paso, claro, con unas alteraciones porque como siempre repetimos, el lugar donde tú vives es un microcosmos y un microclima muy particular. Así que vamos primero a las catleyas. Hay muchos cultivadores que recomiendan que se siemen las catleyas en macetas de barro. Y que se le hagan orificios con un taladro para que haya mayor ventilación. También te hablan de que la planta tiene que estar afincada, tiene que estar firme. Y entonces le ponen mucha corteza de pino y con un masito pues lo apiñan ahí y la planta queda erguida. A mí eso no me funcionó. Yo les voy a enseñar qué es lo que yo aprendí con José Ito. Les voy a parar para poder enseñarles. Estas plantitas son las catleyas. Y estas sembradas ven en este tipo de canastas que es de palito. La maceta que tiene es como esta que está aquí. Esta es una banda pero está sembrada así también. Y básicamente la catleya está colocada, o sea, puestecita ahí y entonces tiene poquitito de sustrato para que el sustrato no es para aguantarle. El sustrato lo que hace es conservar un poquito la humedad y le da un anclaje a las raíces que echa la catleya. También tengo del otro lado de mi pequeño vivero muchas más catleyas que están todas sembradas. No tengo más ninguna por aquí. Bueno, están todas sembradas en este tipo de canastitas y lo que yo hago básicamente es que le pongo un pedacito de tela como esa que está arriba, como el sarán, que es como si fuera como una red. Amarro esa telita a los costados de la canastita. Hecho escasamente un puñado de sustrato y coloco coloco ahí mismito la planta de catleya. Todas se me dan. Claro, al principio tengo que estar muy pendiente de que el viento no me las tire. Así que a veces lo que hago es que le hago un amarrito o un tallito por uno de los alambres de la canastita. Pero eso es solamente en lo que la planta se ancla. Ella ahí va a crecer fantástico y les digo desde que yo estoy haciendo eso todas mis catleyas no solamente crecen sino que florecen. Ok, vamos ahora con la falenopsis. Bueno, primero una confesión que lo he dicho ya varias veces. Yo soy terrible con la falenopsis. Les voy a enseñar lo que a mí se me ha dado de falenopsis que no es mucho pero bueno. A ver si puedo meterme por aquí y enseñarle. que como tengo la a ver no sé si la están viendo no ven no creo que la puedan ver ahí déjame ver que tengo un montón de macetas acá abajo la ven ahí ahí tienen que verla y viene no está creciendo en otra de las canastitas esas de madera esa está puestecita sobre musgo lo que tiene es la canastita de pedacitos de madera como de palitos de madera tiene una basecita de musgo y entonces otro poco más de musgo tapando las raíces pero poquito no no muchísimo porque recuérdense que las falenopsis son muy propensas a pudrición eso sí cuando uno está sembrando falenopsis y voy a enseñarle aquí unas falenopsis especies aquí está también en canastita ven aquí hay otra falenopsis especies y esta que no he sacado del del frasquito plástico en que vino ellas están siempre sembradas de tal forma que la corona que es esta parte aquí donde sale en las hojitas siempre esté virada de tal forma que el agua pueda salir rápidamente ya bien sea cuando usted la rocía si la está rociando procúrele no echar no echarle hojas a las a las raíces perdón a la planta eche solamente a las raíces total porque esas plantas se alimentan por las raíces el secreto de que se te den la falenopsis es primero ellas son de semisombra ahí donde yo las tengo está la luz filtrada porque allá arriba yo tengo una tela que las protege del sol intenso de puerto rico lo otro es la inclinación que pongan la planta de tal forma de que la corona si le cae agua la va a botar rápidamente y entonces idealmente que estén colocados en un lugar como este aquí hay este corriente corriente de viento constantemente eso ayuda muchísimo los dendrobium son los más fáciles del mundo los dendrobium este mi preferencia es sembrarlos en macetas de barro cuando no se puede porque aquí el barro está carísimo pues entonces en macetas de barro de plástico no me gustan tanto las macetas de plástico porque aquí en puerto rico llueve muchísimo y entonces por más orificios que yo le haga a la maceta plástica siempre guarda más humedad y eso es terrible para los dendrobium los dendrobium mueren por dos razones exceso de sol porque aunque son amantes del sol el exceso los mata y lo otro es exceso de humedad la humedad los mata más rápido que el sol como se siembra un dendrobium bueno aquí en puerto rico y en mi jardín tú vas a formar una mezcla de piedra como esta piedra ¿ves la que se usa para construcción? que eso viene en color blanco gris es color así como como cafecito no importa el color el tamaño pues no la bien chirriquitita sino la que es medianita déjame coger una de estas piedras ay Dios mío para mostrarle ¿ves? ese tipo de tamañito es a lo que me refiero vas a hacer una mezcla de a partes iguales de piedra de esta de construcción y de corteza de pino o a falta de corteza de pino si viven en un área donde esté es fácil recoger palitos pedacitos de madera descompuestos y picarlos también para que sean como del tamaño de de una falange de un dedo más o menos pues vas a hacer esa mezcla vas a según el tamaño de la a ellos no les gusta estar en un espacio muy grande así que entonces te puede ir la mano comprando una maceta muy grande para ellos según el tamaño de la planta pues es que vas a a escoger la maceta ellas pueden vivir en macetas hasta de 4 pulgadas de diámetro son son chiquitas y a ellos les gusta ahí una vez que los vas a sembrar pones primero como un puñado dependiendo del tamaño de la maceta de esa mezcla que hiciste colocas el dendrobium de tal forma de que las raíces que siempre sean así como que largas toquen la tierra que está abajo la mezcla y entonces empiezas a echar más mezcla pero siempre vamos a suponer que estas son las raíces es tuya verdad si la piedra no debe de de a ver aquí está el nudillo bueno pues ese nudillo es el tallo de la orquídea pues como un poquito más abajo que se vea un poquito de raíz así debe de quedar el el dendrobium hay veces que en lo que el dendrobium la raíz crece y se abraza a la maceta y a y a las piedras hay que ponerle un palito lo que llamamos un tutor un tutor y entonces con con unas hebillitas mira aquí tengo una que estoy usando en estas ollas ves esas hebillitas o con un pedacito de cordel pones el tutor firme en el centro de la maceta y amarras con un cordelito suave el tallo de la caña la caña del dendrobium para que entonces el viento no se lo lleve fácilmente en lo que ella enraiza los dendrobium son muy agradecidos pero porque tienen que estar al sol ellos no son desde mi sombra de hecho yo tengo unos acá atrás esa que se ve no pero ven que hay tres palitos esos están ahí porque yo lo estoy tratando de devolver a la vida pero ya mismo se van para más sol porque ya echaron unos cake pues los cake son los bebecitos pues como van a estar al sol requieren agua tienes que echarles agua no te preocupes porque se te vaya a empozar el agua siempre y cuando hayas hecho la mezcla como te dije mitad piedra mitad corteza o palito ahí no tienes ningún problema van a que ser preciosos pero entonces viene ahora la cuestión de la alimentación como ya están atrapados en una maceta pues entonces hay que alimentarlo porque no tienen como nutrirse como si estuvieran adheridos a piedras en un ambiente ambiente natural de donde están sacando minerales o a cortezas de árbol así que tú tienes que alimentarlos las catleyas yo tengo una amiga que cultiva las flores más hermosas del mundo ella alimenta a sus catleyas cada 15 días el el fertilizante que tú tengas a mano no tiene que ver eso sí ella no usa el fertilizante al 100% la fórmula completa no digamos que si el fertilizante manda que eches una cucharadita por cada galón de agua ella va a echar media cucharadita y con eso ella fertiliza a las catleyas cada 15 días los dendrobiums yo encuentro que los dendrobiums como están tan expuestos al sol necesitan más fuerza así que yo trato de de fertilizar a los dendrobiums pero con con este con fertilizante al 100% y lo hago bueno la verdad trato de hacerlo cada 15 días a veces pasa un mes y no les echo las falenopsis son las más nobles en términos de alimentación las falenopsis pueden estar meses sin que le eches alimento pero si quieres asegurar que vas a tener floraciones a menudo y van a hacer floraciones profusas pues por lo menos una vez al mes debes fertilizar la planta ¿cuáles son los mejores fertilizantes? bueno aquí tiene que ver mucho cuál es el mejor dentro de lo que es tu presupuesto y lo que tú puedes conseguir en el área donde vives para mí hay una fórmula que ya diríamos que es genérica que es la fórmula que dice 20 20 20 eso es como que un coctelito general que le viene bien a todas las orquídeas pero con las orquídeas no es solamente el fertilizante es también el fungicida aquí en Puerto Rico como les dije la humedad es muy grande en tiempos de lluvia los hongos hacen desastre así que es importante en tiempos de lluvia echarles también su fungicida que se echa foliarmente se le echa a las hojas a todas las orquídeas también hay unas unas plagas que son microscópicas no se ven se llaman trípidos pero como tú sabes que tu planta tiene trípidos porque la floración se marchita estando aún en el botón el botón se queda cerradito no logra abrir y se pone como si se hubiera quemado del sol no está quemado del sol es que la planta tiene trípidos y esos trípidos se pueden extender a todas otras orquídeas y van a acabar matando esa planta para los trípidos hay que usar hasta donde yo conozco un producto que es bastante fuerte se llama Fisan P-H-Y-S-A-N y yo lo compro a través de Amazon pero sé que en países de Sudamérica y Centroamérica hay muchos otros productos que se pueden usar pero tienes que especificar que son para trípidos recuerda que acá en Estados Unidos hay muchas regulaciones con el uso de químicos así que lo que yo conozco es Fisan de todas maneras si vas a hacer usar un producto para acabar con los trípidos tienes 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 que usar mascarilla y protegerte las manos con guantes de plástico los de vinil que se usan para que usan las enfermeras ese tipo de cosas porque ese líquido te entra en la piel y tiene efectos nocivos y si lo respiras también por eso es que cuando estamos trabajando con fungicidas insecticidas y entre los insecticidas el Fisan sobre todo lo ideal es trabajarlo muy temprano en la mañana cuando los vientos no sean todavía enarbolados y si no ya tarde en la tarde casi que está cuando esté cayendo el sol porque el calor también puede afectar como va a trabajar ese químido en tu planta en el sentido de que puede quemar la planta así que eso es todo por ahora espero haberles dado algunas respuestas me van a perdonar que tuve que sacar este video así en vertical en vez de horizontal pero es que iba a ser un poquito larguito y no sé por qué cuando uno lo hace en horizontal me sale la cara así que parece como que una pandereta de grande y me cuesta más trabajo aguantar el teléfono así que sin nada más me despido por hoy espero que les sirva estos consejitos que les di son sugerencias a ustedes también deben de deben de preguntar en sus jardines locales porque de nuevo siempre les digo esto es acá en Puerto Rico no sé dónde ustedes viven cómo es la cosa si les gustó el video por favor déjenme un like eso está ayudando mucho a que el canal crezca si no te has suscrito pues qué esperas para suscribirte es gratis así que nada nos vemos más adelante bye bye bye